Hola, Hola, ¿qué tal? Hoy, tarta de manzana con masa filo, crema de almendras y strousel. Vamos a comenzar haciendo un strousel de almendra. Combinamos mantequilla y azúcar. Añadimos almendra molida y harina. Y mezclamos para integrar. Si lo hacemos con las manos es más fácil. Lo juntamos con las manos y envolvemos con papel film. Y vamos a reservar en el frigorífico. Ahora haremos una crema de almendra. Con el batidor plano mezclamos mantequilla y azúcar glas. Hasta obtener una textura bien cremosa. Para esta receta es importante que huevos y mantequilla estén a temperatura ambiente. Con la espátula limpiamos el bol y después añadimos almendra molida, harina y sal. Y mezclamos de nuevo hasta incorporar. Por último, vainilla y huevos. Y de nuevo, mezclamos lo justo hasta incorporar. Reservamos a un lado y vamos a preparar la manzana. En un bol tenemos la manzana pelada y cortada en dados. Y le hemos añadido el zumo de medio limón para que no se oxide. Ahora, en una cacerola, derretimos el azúcar lentamente. Y le añadimos la mantequilla y los dados de manzana. Y vamos a cocinar aproximadamente 5 minutos. Colamos y dejamos que escurra todo el líquido. Mientras tanto, preparamos las hojas de masa filo. Engrasamos con mantequilla un aro de 18 cm de diámetro y 4,5 cm de alto. Colocamos una hoja de pasta filo y pincelamos con mantequilla derecida. Espolvoreamos toda la superficie con azúcar glas. Colocamos la segunda hoja. Colocamos la segunda hoja encima, de esta manera. Fijaros como la coloco. Y repetimos lo mismo que antes. Pincelamos con mantequilla y azúcar glas. Colocamos la tercera hoja, como estáis viendo. Y lo mismo, mantequilla y azúcar glas. Y lo mismo con la cuarta. Y ahora, vamos a forrar el aro con las 4 hojas de masa filo. Mirar, así, con cuidado, la vamos acomodando. Ahora, usando una manga pastelera, colocamos la crema de almendra en la base. Distribuimos los dados de manzana. Y cerramos la tarta con las 4 esquinas de masa filo. Y pincelamos la parte de arriba con poco más de mantequilla derecida. La masa de streusel, que ya está fría. Pues mirad, con una rejilla de horno, la vamos a rallar para ser una crambre. Y la esparcimos por encima del pastel. ¡Qué buena pinta, eh! Y vamos a hornear. Unos 25-30 minutos a 180 grados. Mirad. Antes que se enfríe y con cuidado, retiramos el aro. Y dejaremos enfriar completamente sobre una rejilla de horno. Para terminar, espolvoreamos toda la superficie con azúcar glass. Te quedamos. Y ya está. Mirad, espectacular. Jugosa por dentro y crujiente por fuera. Os animo a prepararla y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!